Nuestro país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX tuvo pocos ídolos como Rigo Tovar, creador de hits extraordinarios y de un acervo musical que sigue vigente hasta el día de hoy. Su voz nasal, su carisma y su atractivo lo hicieron parte importante de nuestra música, y sus influencias rockeras le dieron una nueva imagen a la música tropical mexicana. Tras sus lentes, se encontraba el ser que para muchos fue el Jim Morrison mexicano. De manera explicable o no, Rigo siempre soñó con ser un rockstar, y a pesar de estar más cerca de la cumbia que del rock, nunca dejó de lado sus gustos y estuvo muy cerca de ello. Sus lentes, sus chamarras de cuero, su peinado y el uso de guitarras eléctricas, bajo, batería y sintetizadores eran solo el reflejo de dónde venía y de lo que podía lograr juntando los dos géneros. Rigo fue un fenómeno, llegó a tener más de 500 clubes de fans en todo el mundo, cifra que pocos realmente pueden envidiar. Siempre pudo conjuntar sus dos pasiones, y a pesar de que sus caminos con el rock se fueron separando cuando buscó un futuro mejor en los Estados Unidos, nunca dejó de lado a sus ídolos como Queen, Black Sabbath o Janis Joplin, cosa que lo llevó incluso a cumplir uno de sus sueños y lograr ser uno de los pocos mexicanos que han podido grabar en los míticos estudios Abbey Road, lugar sagrado donde los Beatles o Pink Floyd hicieron sus obras cumbre. Rigo, ¿su carrera se inició en Matamoros, Tamaulipas o en Houston, Texas? En Houston, Texas. En Houston, Texas. De Houston usted, de Matamoros salió a Houston, de Houston empezó a tocar ahí, ahí se armó usted. Sí, bueno, yo ya tenía experiencia de la música y estuve en algunos conjuntos en Matamoros, en conjuntos de rock, pero llegué a Houston y allí pues armamos un conjunto, por cierto, del Costa Azul, antes estuve en un trío también en Houston, luego regresé a Matamoros, luego a la frontera, luego regresé a Estados Unidos, luego hacia la capital y después pues he venido a las giras. Rigo Tobar migró a Estados Unidos buscando un futuro mejor y fue ahí donde se encontró con los sonidos que serían característicos de su carrera, con boleros y algunos toques del rock y del pop, revolucionó la música tropical, sin embargo desde que incursionó con sus primeros discos comenzó a tener problemas en sus ojos y ante el miedo de caer en la ceguera total, le recomendaron un doctor en Londres, por lo que en 1977 se lanzó a territorio británico a la aventura para someterse a un tratamiento alternativo consistente en piquetes de abeja. Rigo se fue acompañado de algunos de los miembros de su Costa Azul y aprovechando que el tratamiento duraría algunos meses, se pusieron a trabajar en composiciones y arreglos y fueron más allá. Rigo en Europa perfeccionó su inglés y escribió en Inglaterra canciones como A Caballo y en las estepas del Asia Central, además de una de sus canciones instrumentales, El Amanecer, por lo que con los avances ya hechos, rentó un espacio en el legendario estudio Abbey Road para grabar un disco. El disco Dos Tardes de Mi Vida se grabó ahí, en el mismo lugar donde habían logrado la gloria grandes estandartes de la música mundial. Algunas tomas pendientes y posproducción se culminaron en Estados Unidos, sin embargo el trabajo hecho en Abbey Road fue notable al conseguir un sonido limpio y perfecto, al final el tratamiento al que se sometió no funcionó del todo, y la retinitis pigmentosa que se le diagnosticó evolucionó y terminó por cegar la vista de Rigo con los años, no sin antes lograr uno de sus sueños y grabar ahí grandes canciones de su discografía, donde temas como Cuando tu cariño gozan del prestigio de haber sido grabadas en el mismo lugar donde se grabó Yesterday o The Wall. Así terminamos este capítulo de la historia de Rigo Tobar en Abbey Road, nos encantaría que pudieras suscribirte si no lo has hecho y que comentes abajo que otras historias te gustaría ver por acá, activa la campana para que recibas las notificaciones, están viendo Latin Pop y esto es todo por ahora, hasta pronto.